Hola, nosotros somos tus amigos de La Incontenible Orquesta y este saludo es para mi compadrito Teacher TV donde a través de tu canal podrá disfrutar de nuestra música y de... y recuerda, de México para el Mundo, La Incontenible Orquesta y Teacher TV y que viva la música! Siempre sigo saludando en Tepeclista Estado de México a las diferentes comparsas que se centran y que están con nosotros y hoy me encuentro con la comparsa de Anenecuico Morelos Bueno pues, adelante, tenemos un previo y yo quiero dejar las imágenes de esta cámara porque vean ustedes el previo que tiene Teacher TV Pues les hacemos la cordial invitación Próximo Carnaval, 5 de abril 2020 Anenecuico, Morelos Los espera con los los abiertos Sorpresas Y bueno pues ahí están los saludos de todos y cada uno de los que son de Anenecuico, Morelos y para mi es un placer saludarlos pero sobre todo invitarlos para que vengan exactamente a brincar Chinelo, no solamente en Anenecuico, Morelos sino también en el Estado de México Teacher TV, gracias! ¡Gracias! 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 Bienvenidos amigos, seguimos en el Ringo de Chinelo, la cordial sonorización de una de las bandas interpretativas, que es de Ameca Ameca, de mi compadrito, la banda Tromba, pues siempre con este magnífico aposento, de poder deleitarnos a través de su música, pero hoy me encuentro con la familia, Torres Pérez Méndez Camus, Torres Pérez, ¿de dónde vienen? De Azcapotzalco, Distrito Federal, fíjate que bueno, pues tenemos un premio, y este premio me gustaría que el día de hoy, pues lo sintonizaras a través de las cámaras de Trichard TV, porque ¿a dónde nos van a invitar? Vamos a invitar al carnaval de Azcapotzalco, los días 7 y 8 de marzo, 7 y 8 de marzo, es el carnaval más joven de la ciudad, porque este año cumplimos 10 años de estar participando, entonces los invitamos, los esperamos, La alcaldía de Azcapotzalco, no falte, 100% chinelo Tenemos ya el premio, ya está confirmada la banda, ¿qué banda va a estar? Va a estar, el 8 va a estar la Santa María, Santa María El 7 va a una de acá de Monón, de Tuyuhuaco, se llama La Única La Única, vamos a brincar chinelo, señores y señores, cordial saludo para todos y cada uno de ustedes Agradezco bastante la gentileza de esta bonita familia y sobre todo, que viva México Trichard TV, desde México, para todo el mundo, gracias ¡Bravo!